Amame con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma Amame con caricias, tenuras y con tu calma Amame cuando sientas deseos de mi presencia Dime que tu no duermes pensando en mi Porque mi corazón por ti es tan loco Yo siempre te amare poco a poco Amame yo soy feliz contigo Amame amor Porque si tu no estas yo te provoco No quiero soledad ni tu tampoco Y cada vez que estoy aquí contigo Amame amor Amame 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 con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma Amame 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 Porque mi corazón por ti es tan loco Yo siempre te amaré, poco a poco Amame, yo soy feliz contigo Amame, amor Porque si tú no estás, yo te provoco No quiero soledad, ni tú tampoco Y cada vez que estoy aquí contigo Amame, amor Porque mi corazón por ti está loco Yo siempre te amaré, poco a poco Amame, yo soy feliz contigo Amame, amor Amame 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 Todo el mundo conmigo, si yo se lo pido, ella no baila 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 Báílalo, vamos a bailar, vamos a gozar Báílalo, con esta ropa, amare de bailar Báílalo, como menea, báílalo, con la cintura Báílalo, por eso yo digo, báílalo Dentocita bueno, dentocita bueno Pare de bailar, dentocita bueno Y mira a la rubia, dentocita bueno Y mira a la morena, dentocita bueno Si yo se lo pido, ella no baila Si yo se lo pido, ella no baila Si yo se lo pido, ella no baila Mira que suyo se lo pido, ella no baila Báílalo, vamos a bailar Báílalo, vamos a rumbear Báílalo, y mira a la novia Báílalo, como lo baila Báílalo, ella se menea Báílalo, devuelve la cintura Báílalo, por eso digo yo Báílalo, dentocita bueno Dentocita bueno Ay, no pare de bailar Dentocita bueno Que estamos gozando Dentocita bueno A mí me gusta como se lo gozan Dentocita bueno Báílalo, déjalo, déjalo Ay, papá Si yo se lo pido Ella no baila Sabroso Sabroso Todo no pero No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos Dejee jumper Dejee jumper Me Me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!